Hablamos ahora también y seguimos hablando de fútbol, porque esta semana se ha presentado la primera Copa Cobap de categoría infantil. Una Copa Cobap que va a tener gran aceptación porque es a nivel autonómico, se va a disputar en todas las provincias de la comunidad andaluza. Fue presentada esta semana, acudió gente importante del fútbol nacional, como por ejemplo Fernando Hierro, y esta Copa Cobap va a ser importante para medir qué equipo va a ser el mejor equipo infantil de la categoría y todo patrocinado por la firma lechera Cobap, la cooperativa del Valle de los Pedroches, que ha sido capaz de aglutinar a todos los clubes de panorama autonómico y todo ello se presentó a lo largo de esta semana con el presidente de la Federación Cordobesa de Fútbol, con el presidente del Andaluzo también, con Pablo Lozano, o sea, multitud de instituciones y también en el apartado deportivo, Gordillo, Fernando Hierro, o sea... Cayetano Martínez de Irujo. Cayetano Martínez de Irujo, como estamos viendo ahí en imagen, o sea que Cobap ha sido capaz de aglutinar a personalidades muy importantes. Vamos a ver lo que dijo Fernando Hierro sobre esta Copa Cobap, esta primera Copa Cobap que se va a disputar a partir del mes de abril a nivel autonómico, y esto es lo que nos comentaba. Una iniciativa fantástica, me parece una gran iniciativa, porque se trata de la formación de nuestros jóvenes de presente y de futuro, yo creo que la ayuda de Cobap va a ser que este proyecto, este evento, pues indudablemente ojalá que esta no sea una sola edición, que sean muchísimas más y yo creo como todo ilusionado, yo creo que tanto la Jofran como Cobap, como la Junta, como la Federación Andaluza, está todo el mundo muy ilusionado con este proyecto, está todo el mundo muy ilusionado con transmitir esos valores que transmite el deporte, los hábitos de vida saludable y yo creo que lo ha hecho su presidente también, él lucha porque su cooperativa también lucha por esos valores deportivos que le está encantado de poderlos transmitir a los más jóvenes. Pues claro que sí, esperemos que no sea solo la primera edición, sino que sea la primera, pero de muchas, que se vayan a disputar a nivel autonómico y patrocinadas por la firma lechera del Valle de los Pedroches. Con esta información nos despedimos, hasta el próximo lunes, en Por la Escuadra, aquí a las 10 de la noche, el próximo lunes analizaremos todo lo que va a pasar este fin de semana y esperemos contar los triunfos de los equipos cordobeses. Y como siempre, con el profesor de cabecera, con nuestro profesor ciudadano. Pues profesor, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Adiós. Que pasen un buen fin de semana. ¡Gracias! Gracias.